Déjame llamar a mi tío, porque él va mucho a la iglesia, para darle un aviso, 809-552-4021 Sí, sí, la bendición tío bello, mire tío, yo lo estoy llamando como usted va mucho a la iglesia, para que usted tenga cuenta por las calles, cuando usted vaya con la Biblia tenga cuenta, no que está prohibido la Biblia ahora mismo, sí, tenga mucho cuidado, mejor coge un periódico y apunte la palabra de Dios, no, 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 no hay no tío, no, tenga cuidado con la Biblia tío, la Biblia tiene problemas ahora tío, hay una guerrilla ahora con la Biblia, que está prohibido que la Biblia ahora, no quieren que nadie tenga Biblia ahora, bueno, comprese un nuevo tratamiento entonces, o comprese un periódico, ah, haga un petete, lo que usaban los niños antes, sí, no, yo lo llamo porque yo lo aprecio mucho a usted y da pena que a usted le caigan a balazos, lo maten, porque eso estaba el diablo la Biblia ahora, sí, ahora pusieron una ley, yo no sé quién por qué la puso, no sé dónde salió eso, que quieren prohibir la Biblia, sí, eso digo yo, que la cosa de Dios es grande la Biblia, mire, eso es grande, mire y la Biblia no se equivoca, la Biblia dijo que faltarán ojos para ver y que se verán cosas y se están mirando, yo hago por todas las redes sociales y que está prohibida la Biblia, no, todavía no se sabe quién fue que la prohibió todavía, pero mire, tenga cuidado tío, si se está para la iglesia, llévese un periódico o hagan un petete y escriben los reciclos, si los capítulos de los reciclos es un petete, ¿qué me dijo? ¿cómo que yo estoy loco tío? ¿y usted no oye las redes sociales? No, 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 eso no es un invento mío, no, desde que usted entra a YouTube o de una vez usted ve eso, en ti todo, eso está por todas las redes sociales a eso, que la Biblia está prohibida tío, usted no puede andar con Biblia, ¿eh? que usted se haga ganas de Dios, pues entonces usted se va a caer y se haga ganas de Dios, porque la Biblia que todo el mundo ahora mismo la tiene ahora mismo como si fueran los más malos del mundo ahora, yo sé, yo sé que sí tío, yo sé que Dios tiene por él y Dios por esto yo sé, pero fue como, eso fue como una ley grande que dieron y que parece que una gente grande que dio esa ley, sí, y mire que usted tiene que pasar, y usted siempre tiene que pasar por una escuela, pues no pase por la escuela con la Biblia, ni se hace que de la escuela con la Biblia tío, yo estoy por lo que estoy diciendo tío, no, no, mejor no, saque aquí sonda mejor, por la equinita que saque y que dobla, después la izquierda, la derecha, así, se va a la derecha, así, no pase por ningún centro educativo con la Biblia tío, ahí no tío, no, 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 no pase por ahí no, esa Biblia usted la enconde abajo de la sovaca y, enconde esa en la Biblia, tío, que va a tener, le estoy diciendo, yo sé que Dios es grande, yo sé que Dios tiene por él, yo sé que Dios lo cuida a usted, pero tío, uno tiene que cuidarse también tío, lo van a hacer un colador y le van a dar tiro a un colador y, yo no sé quién lo prohibió, yo sé quién no le puso a la Biblia, eso está en todas las redes sociales, eso está en Titolo, en Facebook, eso está en YouTube, en Íntro, sí, que la Biblia no puso, no, ahí no, pero usted acuerda lo que dijo la Biblia, que faltarán ojos para ver, que se verán cosas, eso se está mirando, eso nunca se había visto tío, pero estamos viviendo los tiempos de la guerra de 1975, estamos viviendo la guerra, ni siquiera con el Trujillo se vio eso, pero yo no sé dónde viene esa orden, esa orden la diga no tío, dígame, yo sé que sí, yo sé que Dios es grande, y Dios tiene por él tío, yo sé que sí, que con Dios nadie puede, yo sé tío que la Biblia es, la Biblia es el ejemplo más grande que tiene el mundo tío, yo le digo tío, como usted pasa por una escuela, que tiene cuidado con acercarse a la escuela con la Biblia, ni al liceo, ni al politécnico, ni al colegio privado se acerque con la Biblia tío, tú tienes que pasar por cinco colegios, no pase por ahí tío, va a tener problemas, sí, no, 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 la Biblia tiene problemas ahora mismo, no quieren que la Biblia se lleve a los centros educativos, no quieren que la Biblia se lleve a los estudiantes, no sé quién lo prohibió, no les sé decir, yo no jugo a nadie, pero hay unos comentarios por ahí grandísimos, por redes sociales por ahí, que se prohibió que la Biblia se lleven a la escuela, quiere decir que los niños van a ser demonios, mañana los niños van a estudiar para ser diablo, lo pasé diabólico ahora, sí, porque ande no va a la palabra de Dios, el diablo está de fiesta tío, sí, yo a usted lo aprecio mucho, yo lo amo mucho tío, yo lo quiero con todo mi corazón tío a usted, pero le estoy diciendo, que se cuide, porque usted pasa como por cinco colegios, y creo que hay doble de esquina, hay cinco escuelas más, y tiene que tener cuidado pasando por la escuela, por los liceos, por los colegios, con la Biblia, sí, sí tío, sí tío, yo entiendo, yo sé que Dios es fuerte, yo sé que Dios tiene poderos tío, yo sé que con Dios nadie es fuerte, solo sé yo de quién nací, pero yo te dando una advertencia, porque usted me ha aconsejado mucho a mí, y yo lo aprecio a usted tío, mire lo quiero con toda mi vida tío, yo no quiero que nadie se propase con usted, porque usted tiene que pasar como por cinco escuelas, creo que en la esquina hay como diez colegios me parece, y creo que al final hay cinco politécnicos por ahí, que ni por el diablo usted se va a parar con una llave de una escuela, con la Biblia, la prohibida, yo no sé quién fue la prohibida, yo sé que en todas las redes sociales lo está que la Biblia no se puede llevar a la escuela, tío, si usted ve a algún estudiante, a usted le gusta mucho saludar a los estudiantes, no saluden a los estudiantes con la Biblia, cuando los niños lleguen de la escuela, tío, espérense que se quiten los uniformes primero, y no se pongan, ¿qué están enseñando en la Biblia a los niños? Le van a dar más tiros, coño, que a un delincuente, tío, yo sé que Dios puede todo, yo sé que Dios va a hacer su milagro, pero ahora mismo el milagro lo van a hacer los que prohibieran la Biblia, eso nunca se había visto, pero la Biblia dijo que faltarán ojos para ver, que se verán cosas, y eso se está mirando, la Biblia no se equivoca, tío, eso digo yo, ni cuando Trujillo nunca se prohibió que llevara la Biblia a la escuela, a los liceos, no, yo no sé quién es que está en eso, es una persona grande que lo prohibió, yo no sé quién fue, pero hay que buscar la forma, tío, de que la Biblia no puede ser pisoteada, yo te aconsejo, tío, porque usted pasa por muchas escuelas, muchos polis técnicos, usted tiene muchos amigos estudiantes, a usted le gusta pasar a los liceos, y a ti le gusta pasar a los liceos, y a ti le gusta pasar a los poesías, para que crean que usted es un estudiante, o lleve un cuareno, para que crean que usted estudie en la escuela, y así no le va a pasar a nada, tío, si no, no, si yo sé si usted tiene 88 años, y usted me ha dado muchos consejos a mí, yo lo llame preocupado, porque a usted le gusta andar con la Biblia para la escuela, usted separe en toda la escuela, tirar poesías, tirar cuentos, dejar a la profesora, a los estudiantes, y tenga cuidado con el nuevo tratamiento, y con Biblia, cómprese un cuareno viejo, o un periódico, para que crean que usted es periodista, o si no te lleva un petete, para que crean que usted está estudiando, o que te fue a llevar un petete a un niño, pero no se atreva a hablar de la Biblia en la escuela, no se atreva, no hable de la Biblia, no, eso está prohibido, eso está en todas las redes sociales, no sé qué, el diablo está suelto, es verdad que está suelto el diablo, sí, si no, yo lo llame porque, sí, sí, está bien, tío, ya usted sabe, tío, no pase por ninguna escuela, ni politécnico, ni liceo, ni universidad, pase con la Biblia, no, usted se le encuentre por los vecinos, usted le encuentre abajo de los ovacas, sí, mejor usted compre un cuaderno, un petete, cómprese un libro de la escuela, y no se atreva en la vida, tío, para un estudiante con la Biblia, sí, tío, está bien, yo lo quiero, está bien, yo lo amo, tío, está bien, mi tío, cuídese mucho, sí, que la Virgen me lo acompañe, me lo cuide siempre, tío, sí, y me lo libre de todos los malos, sí, tío, lindo, sí, gracias, ay, sí, mi tío, y cómo están las vacas, tío, cómo están los ganas, cómo están las gallinas, y cómo están esos campos, tío, con estos guaselos, ahora los arroyos, cómo están, bajando hondo, tío, mucha agua por los campos, tío, ay, mamacita, tío, ay, fresco, ay, sí, tío, hacía mucha falta, tío, porque ya que las curuncas se estaban secando, ahora va a ir más flutos, ahora, porque ahora los protéos están verdes, sí, porque le estaban prendiendo candela, los tí, lo estaban quemando, ay, sí, tío, está bien, para hacer buenas, cuídense, tío.